Pienso que sí, que el pueblo respaldaría contundentemente si las elecciones fueran el día de hoy la victoria fuera para el comandante Daniela y la compañera Rosario. Porque pensamos que ese positivismo va enmarcado en los diferentes programas sociales que se ha venido desarrollando, que contribuye a ir reduciendo la pobreza, a ir mejorando la calidez de vida de los nicaragüenses. Y además, algo importante que está realizando la compañera Rosario y el comandante Daniel es de ese trabajo en equipo, ese trabajo en comunidad y familia. Creo que la gente lo ve como bien. Yo creo que sí está contribuyendo a fortalecer la paz, a que las familias nicaragüenses vivamos tranquilas, a que las familias nicaragüenses tengamos mejores condiciones de vida y que todos los trabajadores y las trabajadoras que permitimos también, contribuimos al desarrollo del país, trabajemos de manera eficiente, eficaz y con una calidez humana. Que esto ha también contribuido a consolidar este modelo del buen gobierno del comandante Daniela y la compañera Rosario. Y entonces, si las elecciones fueran el día de hoy, las votaciones fueran arrasadoras a favor del comandante Daniela y la compañera Rosario. La base fundamental del pueblo nicaragüense creo que está en las obras. En las obras que ha hecho este gobierno, ¿verdad? Y ha alcanzado los necesitados de esta nación, los proyectos que antes no tenían. Y esto creo que es una base muy fundamental y una encuesta muy acertada. ¿Verdad? Porque como te digo, pues la obra es la que hace alcanzar esto. ¿Verdad? Porque hemos tenido un gobierno que ha hecho caso a la necesidad de un pueblo con necesidades. Necesidades que nunca fueron tomadas hasta ahora. Por eso es un gobierno que se bendice a través de la obra del Señor. Y que esta valoración que hoy damos acerca de esa encuesta del 65% pues creo que es muy acertada. Bueno, el pueblo de Nicaragua lo que dice en esos números es que las cosas van por buen camino. Que haya aceptación de la gestión. Que el pueblo está mirando. Que los programas sociales que se están desarrollando no solo fueron retóricas de campaña electoral, sino que se han ido cumpliendo en su cabalidad. Yo creo que eso es lo que la población necesita. Que se le cumpla. Que se le cumpla, que se realicen hasta donde más se puedan los programas sociales que se le prometen y el plan de gobierno como se han ido haciendo. Más salud, más carretera, más educación, más vivienda. Y siempre bajo esa óptica y esa visión, con la ayuda de Dios, un gobierno cristiano, vamos a caminar para largo rato. Este gobierno ha sabido hacer alianza con los sectores, ha sabido hacer consenso, ha sabido escuchar. Y aquí están los resultados. Las encuestas lo están diciendo. Y eso es bueno porque la responsabilidad de un país no la lleva solo un gobierno o el Estado, sino que la llevamos todos. Todos tenemos que participar y todos tenemos que hacer posible. que Nicaragua cada día sea mejor con la ayuda de Dios. El reflejo de la alianza que mantiene este gobierno con su pueblo, el reflejo de la alianza con los diferentes sectores, el reflejo de la alianza con los empresarios, con los trabajadores, con los campesinos, en fin, todo el pueblo se siente identificado con este buen gobierno cristiano, socialista y solidario. Y es por ello que este pueblo está dispuesto a participar en las elecciones porque considera que este gobierno está sirviendo, está sirviendo al mandato que le dio al pueblo de restituirle derechos, de recomponer la economía. La economía ha venido dando resultados, se ha venido avanzando, impulsando proyectos sociales de gran beneficio para la población. La población es agradecida y se siente comprometida con el buen gobierno del comandante Daniel Ortega. ¡Gracias! ¡Gracias!